Bien y arrancamos con esa información importante señores, atención mis amigos presten mucha atención a todo eso porque todos los esfuerzos que el país estadounidense ha realizado contra Nicolás Maduro realmente no han funcionado señores, así como lo escuchan pero seamos claros en todo esto, Nicolás Maduro ahora se tambalea y todavía se encuentra en el poder, esto puede estar señores cambiando en cualquier momento porque Nicolás Maduro ya no va a poder sostenerse con tantas sanciones señores que le tiene el gobierno estadounidense porque cada vez sabemos que este se encuentra sin recursos, sin aliados, sin gasolina, sin dinero prestado y no tiene como entregar ya petróleo. Todo está claro señores, todo este oro se lo ha acabado y ahora se ha gastado 200 toneladas de las reservas pero definitivamente la meta del país estadounidense es sacar a Nicolás Maduro mis amigos así como lo escuchan y a todos sus funcionarios dictadores pero sin embargo el régimen le ha advertido al gobierno estadounidense que no se van a rendir señores, que no se van a dejar y que van a estar preparados ante cualquier ataque que Washington quiera realizar en contra del país venezolano. Así como lo están escuchando lo ha dejado el gobierno estadounidense porque sin embargo la información que se tiene es que Nicolás Maduro se encuentra bastante preocupado y ha realizado, ha organizado una reunión inmediata en el palacio de Miraflores con todos estos altos funcionarios de la fuerza de la FAE y de la fuerza bolivariana para que se encuentren en alerta y desplieguen así todos sus sistemas de defensa en todas las fronteras del país. Ya que el gobierno del país del norte ha anunciado una vez más que Nicolás Maduro es oficialmente declarado objetivo militar, por eso es que ahora el dictador en medio de toda su preocupación ha confirmado que Venezuela deberá estar preparada las 24 horas para defenderse ante cualquier agresión que el comando sur intente aplicar sobre el territorio venezolano. Por otra parte también se sabe que la administración del presidente estadounidense Joe Biden una vez más ha declarado que Nicolás Maduro es un dictador, el cual impone un mandato de represión y de corrupción, por eso es que es necesario señores el uso de la fuerza militar para imponer así las acciones contundentes que derroquen definitivamente a toda esta gente del poder señores, así como lo están escuchando. Si todo esto se mantiene como lo ha dicho el gobierno norteamericano, entonces esto significa que las acciones principales ya no van a ser sanciones señores, van a ser otras cosas y no se estaría hablando de diplomacia ni de otras negociaciones señores, sino de otra actividad, de acciones militares contundentes porque definitivamente Nicolás Maduro no ha dejado otra alternativa señores, se van a estar realizando otras estrategias que force a Nicolás Maduro a salir del país de Venezuela. Pero la pregunta en todo esto es cuál va a ser esa estrategia, se va a estar hablando señores de que la Venezuela de Nicolás Maduro es etiquetada en el mundo como un estado que apoya a todos estos grupos criminales que esparcen el temor en toda la región y en el occidente, eso realmente lo convierte en un blanco señores por parte del gobierno del país del norte. Recordemos también que así como cayó el general del Medio Oriente y fue neutralizado por las fuerzas militares estadounidenses, lo mismo podría estar pasando señores con el dictador venezolano y toda la usurpación que se mantienen atrincherados en el poder en el país de Venezuela y cada vez más reprimiendo a toda la gente y atacando a la oposición señores. Estas son las noticias de Venezuela, continuamos con más porque Nicolás Maduro y todos sus funcionales señores se sabe que desde hace mucho tiempo el gobierno estadounidense lo ha confirmado que van a ser presos y puestos en prisión ante la justicia estadounidense. La ONU por otra parte también se ha pronunciado ante todo esto señores que está ocurriendo, ante toda esta grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y han afirmado que están dispuestos a dar su autorización final para que el país estadounidense aplique sobre el país de Venezuela un golpe contundente que expulse a toda esta gente ya del cargo porque la gente ya no puede más. En cualquier momento señores sabemos que algo puede estar pasando. La oposición venezolana por otra parte también pide acciones contundentes inmediatas por parte de todas estas autoridades internacionales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro y toda su administración usurpadora ya que tiene vínculos con grupos de narcotráfico y financiaciones con redes irregulares por eso es que la mejor opción es aplicar ya una acción contundente para ir en contra de toda esta gente en el país de Venezuela. Los Estados Unidos han anunciado que en las próximas horas señor podrían estar entrando a Venezuela para extraer así a Nicolás Maduro. Esta sería una posibilidad señores vamos a ver qué va a poder estar pasando con todo esto porque ya la gente no puede más. Continuamos con más información. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia así. ¡Guau! Como un cuchillo. Se secan todo el que se mete con nosotros. Porque el Comando Sur del gobierno estadounidense había ratificado denuncias contra la dictadura de Nicolás Maduro quien participa activamente en el narcotráfico y alberga terroristas. Laura Richardson quien es la comandante del Comando Sur de Estados Unidos aseguró que el crimen de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de todas sus fronteras a grupos terroristas, a grupos irregulares regionales como el LN y las FARC. El pasado 24 de marzo se realizó una audiencia de los comandos norte y sur en la que fijaron postura frente a diferentes temas, entre ellos la situación venezolana. Richardson también habría indicado además que el país de Venezuela se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias, pero también una importante amenaza a la seguridad en toda la región. La comandante Richardson también habría mencionado que el Comando Sur de Estados Unidos continúa experimentando un aumento de inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y Venezuela. Todos estos grupos irregulares también son una preocupación para Estados Unidos. Richardson también afirmó que las FARC y el LN estarían utilizando al país de Venezuela como refugio para realizar ataques y poder debilitar así la estabilidad política en el país vecino. Nos referimos al país colombiano, quien sabemos hace parte de la URSS. La presencia de todos estos grupos estaría representando una grave amenaza para las fuerzas militares estadounidenses y de todos sus países aliados. Continuamos con más de la información porque es evidente que la nueva comandante del Comando Sur, Laura Richardson, apenas acaba de confirmar lo que estaría representando el régimen de Nicolás Maduro para toda la región. También sabemos que es muy importante que el Comando Sur llame las cosas por su nombre. En este caso han dicho que el supuesto gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en el narcotráfico y que apoya dentro de sus fronteras a todos estos grupos ilegales y regionales como el LN y las FARC. También cabe destacar en todo esto que la comandante habría explicado que todos estos grupos atacan a las fuerzas de seguridad y llevan a cabo todos estos perecimientos selectivos contra defensores políticos y estarían aterrorizando también a toda la población civil. Particularmente, creemos que el Comando Sur, aparte de hacer todos estos señalamientos, tienen que buscar una estrategia contundente para poder frenar así toda esa amenaza que poco a poco ha ido realmente creciendo en la región por parte del gobierno chavista, donde el propósito en todo esto es poder realizar una transición en el país caribeño y poder así realizar también elecciones libres y democráticas. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios podrían estar siendo detenidos y puestos en prisión ante la justicia norteamericana por todos estos cargos que le pesan todos. Pero ahora, lo más preocupante en todo esto, señores, es que quien inició la guerra en Ucrania, que sabemos le vamos a llamar Tim, es el mismo que apoya al régimen criminal en Venezuela, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque, en nuestra particular opinión, señores, también sabemos y tenemos que reseñar lo que contó el presidente interino, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien en una nota ha dicho que, mi gente, esto es repudible. El presidente encargado, Juan Guaidó, habría condenado el perecimiento del dirigente político en Apure por grupos ilegales. Nicolás Maduro es cómplice. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, contó todo este aumento de la violencia en los estados fronterizos del país caribeño bajo la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Juan Guaidó condenó el aumento de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela bajo la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Por medio de su cuenta de Twitter en Juan Guaidó, escribió que estos grupos armados acaban con la vida de Juan de Dios Hernández, dirigente del PCP en el Puerto Paez. Apure, Nicolás Maduro, sabemos que es cómplice del asesor de venezolanos a mano de grupos irregulares, los cuales operan en la frontera colombo-venezolana, bajo su amparo y protección. El mandatario nacional también habría asegurado que desde el secuestro de Javier Tarazona, quien es el director de la ONG Fundarredes y perecimientos a activistas políticos, la dictadura pretende invisibilizar todas las operaciones de grupos irregulares y guerreros en el país. Pero sin duda alguna sabemos que lo que ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es una total verdad, con todo lo que está ocurriendo, porque el régimen de Nicolás Maduro se extraa a activistas políticos, al igual que los directores de las ONG, como es el caso, deja abierta la zona con la única intención de tapar cómo es que operan y financian a grupos irregulares, cediendo todo este territorio por dinero sucio, sin importar las consecuencias para los venezolanos de a pie, mucho menos para la amenaza que sigue representando en todo el hemisferio. Y por supuesto que es muy lamentable, señores, lo de ese activista político en el estado de Apure, y porque obviamente este señor es una víctima más de todos estos grupos ilegales amparados por el dictador criminal de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas son las noticias del momento, continuamos con más noticias internacionales. Los movimientos rusos son parte de la presión, parte de la presión, y no deberíamos estar negociando bajo presión, así son las cosas. Una vez más, Estados Unidos se mostró abierto al diálogo, pero también listo para defender a sus aliados en caso de ser necesario. Estamos listos de cualquier manera, estamos listos para progresar en la mesa de negociación, y estamos listos para tomar las medidas necesarias y adecuadas para defender a nuestros aliados. El ajedrez geopolítico entre Colombia y la OTAN contra Venezuela y Rusia. El resultado de todo este convenio son las siete bases militares de Estados Unidos en el país palanquero, Apia y Malambo, Cartagena, Tolemaide, Alaranda y Bahía Málaga. Venezuela ha desplegado tres batallones de caballería blindada y varios radares rusos en la frontera, y Colombia fortalece la relación militar con la OTAN y Estados Unidos, aunque el conflicto ruso-ucraniano esté muy lejos. ¿Por qué se sienten tan cerca las tensiones? Aunque el desarrollo geográfico del conflicto entre Ucrania y Rusia se desarrolla lejos de Colombia, nuestra frontera con Venezuela se dilata geopolíticamente y hace que el conflicto ruso-ucraniano se desarrolle cerca de nosotros. Y aunque quizás obedezca a la dinámica geopolítica, lo que sucede en la frontera y en el departamento de Arauca puede retraerse en una guerra regional transfronteriza. Junto con ello, la presión de Estados Unidos, la OTAN y Rusia agudiza el conflicto entre Colombia y Venezuela. Colombia es el único socio global de la OTAN. En Latinoamérica, a su vez, cuenta con siete bases militares de Estados Unidos, mientras que Venezuela cuenta con equipamiento militar de Rusia, aéreo específicamente, y de China. En enero, Colombia reforzó la frontera oriental con dos batallones de ejército, mientras que en febrero, Venezuela reforzó con tres batallones de caballería blindada. ¿Qué puede interpretarse en todo esto? Sin ser conexos los hechos, la frontera colombo-venezolana, iniciando el 2022, se ha vuelto un teatro de operaciones para criminales y la venta de la mercancía ilícita. Este conflicto entre grupos residuales de las FARC contra el E.N. ha conllevado el desplazamiento de más de dos mil familias en Arauca. ¡Gracias!